Muy buenas, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Primero y antes que nada deciros que si estáis viendo esto y no estáis suscritos, que os suscribáis. Porque la mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritos y se agradecería. Que os gusta el contenido, os suscribís, os le dais a like. Que no os gusta, que veis algo que queréis comentar, lo comentáis abajo. Pero por favor, si estáis viendo esto y os gusta algo el contenido, pues os animaría a que os suscribierais porque la verdad que probablemente os interese el resto de contenido, ya que suele traer primeros pasos, impresiones y tutorial de la mayoría o del 90% de los lanzamientos tochos que se hacen en todas las plataformas. Así que ahora vamos a ver primeros pasos, impresiones de MotoGP 2024. Dentro de unos días vamos a ver el de Fórmula 1. Así que lo dicho, si os gusta, pues suscribiros que a mí me ayudáis un huevo de pato. Vamos a ver qué es lo que trae este nuevo juego de este año, la franquicia anual de MotoGP. Vamos rango dinámico, venga, el dinámico. El brillo como está. Y ahora, dificultad de la IA fácil, ayudando a un análisis, transmisión de sistema automática. No, eso no. Vamos a coger una... Vamos a coger una intermedia. Llevo muchos años jugando a esto, pero es verdad que puedo ser relativamente manco. Vale, todavía está puesto el piloto automático. Ya nos toca, ¿no? Venga, vamos al lío. Uh, empezamos bien. Uh, uh, cómo se va, compadre. What the hell? Increíble cómo se va, tío, eh. Tía, se está yendo muchísimo, tío. Se va muchísimo la moto, eh. No recordaba yo... No recordaba yo que se fuera tanto. Buah, se va muchísimo. Mira el culo, tío. Cómo culea. Uh, uh, uh. Buah, increíble, tío. No lo recordaba yo tan así, eh. Tengo que... Tengo que hacerme un poquito a... Tengo que hacerme un poquito a... A los controles y tal. No, no. Qué va, tío. Qué va. Buah. Qué auténtica locura, tío. Hasta que no me haga los controles, estoy frito, eh. Buah, buah, buah. Es que he culeado muchísimo, tío. Vamos a probar, vamos a probar los ajustes, eh. Vamos a probar los ajustes, eh. Vamos a probar los ajustes, a ver si me deja y lo pongo todo manual. Vale, es que también hay sensor de movimiento, no lo quiero, desactivado. Vale. ¿Esto qué es? Modulación de curvas. Vamos a poner esto... Bueno, la de frenada, sí. Venga, vamos a dejarlo. Para probar un poco, eh, para probar un poco qué tal. A ver si frena solo. Vale, no, no frena solo. Vale. Se va muchísimo, tío. Tengo que hacerme los controles, que flipa. Increíble, tío. Increíble, tío. Increíble, eh. Increíble la hipersensibilidad que tiene, tío. No sé si es la configuración, no sé decir, pero en los anteriores no se me iba tanto, eh. Qué va, qué va. Es abusivo, tío. Es abusivo. Tengo que cambiar esto. ¿Puedes cambiar el ajuste predefinido? Ajuste predefinido en el menú de pausa. Ajustes predeterminados. Vale, quiero cambiar, tío. Quiero poner, eh... Necesito cambiar eso, tío, porque me va mal. Me va hipersensibilizado. Me va como mucha sensibilidad. Está como descalibrado, tío. No sé si eso es normal o no. Lo noto como hiper descalibrado, tío, eh. Voy a ver ahora el simplificado. El simplificado va bastante mejor. Sí, sí, va mucho mejor el simplificado. Claro, pero el problema es que el simplificado tampoco lo quiero porque frena solo, tío, eh. El simplificado es una mierda, tío, porque al final va casi solo. Gira solo, hace todo solo. Hace la ayuda del giro, hace bastantes cositas que no me gustan. El simplificado tampoco. Hay que buscar un término medio. Hay que buscar un término medio de configuración, pero es cuestión de que os pongáis vosotros, ¿vale? Vale, primero paso. Bueno, eh... La verdad que... La verdad que vamos a darle a simplificada. Vamos a probarla. La verdad que ahora mismo, eh... Simplificada tampoco es la ideal. Simplemente quería probar un poco los controles. Los controles. Y vamos a dejar el... El motorista como está, ¿vale? La apariencia como está. Vamos a ver qué es lo que trae el juego. Vamos a ver cómo se siente en sí en alguna partidilla, en alguna carrera. Pero es verdad que la primera sensación es súper sensible. Vale, iCrossplay. Vale. Una nueva trayectoria. Vale. Tenemos el campeonato. En un jugador tenemos el gran campeonato. El campeonato, la contrarreloj, como siempre. Tenemos la trayectoria, ¿vale? Que es que el jugador... Pues el jugador vaya evolucionando, como siempre. Y multijugador, pues un... Las típicas salas de multijugador y los EP online. Vale. Personalización, operiencia gráfica... No. Vamos a ver un... Podemos ver un nuevo gran premio, que será calentamiento. O sea, hará la ronda y demás. Hará todo... Un nuevo campeonato y un light GP. Vamos a probar una nueva... Vamos a probar... Un gran premio. ¿Vale? Comenzar el gran premio. ¿Vale? Tres vueltas. Vanaya. No, no quiero Vanaya. Voy a coger... Voy a coger... Yo soy... Yo soy... De Márquez. ¿Vale? Vamos a ver. Gran premio. Inicio el fin de semana. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se ve. Cómo se siente. Vamos a ver, pues eso. A ver un primero... Primero un gran premio. Luego vamos a ver el inicio de una trayectoria. A ver qué es lo que nos ofrece y demás. De Mugello. Vale. Recién al fin de semana. Vamos a terminar sesión. Sin más. No vamos a... No vamos a hacer una sesión. Vanaya. Vanaya está reventando, como es lógico. Y vamos a ver, pues... Una carrerita. Vale. Esto que sería ya. La... Vamos a ver. Este sigue siendo el entrenamiento. ¿Vale? Que no me interesa... La última sesión de libres. Vamos a pasarla. Vanaya está reventando. Saludos. Desde el circuito italiano de Mugello. Aprovecho que la primera ronda clasificatoria está a punto de... Vale. Va a empezar la primera ronda clasificatoria. Vamos a salir a pista. Salida lanzada. Buah. Y encima con lluvia, tío. El primer... El primer... El primer gran premio que he hecho. Y con lluvia. Vamos a ver... Qué me encuentro. Ya os digo yo que mal, ¿vale? Buah, tío. Ya os digo yo que mal. Increíble, tío. No, no. Es increíble... La sensibilidad, tío. La hipersensibilidad que tiene... La hipersensibilidad que tiene el juego es de loco. Ahí ve el hija, mi hermano. Y yo quítate, niñato. No me he caído ahí de milagro otra vez. Vale, por ahora... Relativamente bien. Voy bien. Me refiero de acabarla, ¿vale? No bien de que vayamos a conseguir nada. Porque ya os digo que no vamos a conseguir absolutamente nada. Ni un buen puesto, ni nada. Vaya culeo ahí. Vale, en red está bien porque revienta. Vale, vamos a terminar sesión que ya hemos hecho una vuelta. Hemos quedado octavo. Hemos quedado octavo. La verdad que tampoco esperaba quedar mucho más ni mucho mejor. Porque... Porque ya os digo, es la primera vez. Los controles tampoco hay que ajustarlos. La sensibilidad y demás. Vale, la carrera sprint. Vamos a ver... Vamos a ver qué tal. Salir del menú. Salir a la pista. Bueno, esto también tengo que ponerlo yo, tío. Venga. Como ellos quieran. Los pilotos ya ocupan sus puestos en parrilla. Y Peco Bañaya el suyo en la pole. Unos segundos... Ah, el Bañaya es de loco. Oye, pero ¿cómo se ha apagado? What the fuck? Si no da lugar a que se apague ni se encienda, tío. Ahí me meto entre todo el mundo por cojones. Por fuera, ahí hay que hacerlo. Vale, por ahora bien. Aquí me llevo unos cuantos. Venga, tengo ya Viñales. Tío puto, el Viñales me hace frenar. Tengo ya el Espargaró. Vamos, vamos, niño. Vamos. Hostia, el Bañaya ya ha perdido... Ha perdido... Uuuuuh. Vale, me quito el Bañaya del medio. Vale, buenísima. Nada, eso es por la ayuda, ¿eh? Si subimos un poquito la dificultad de la IA y si quitamos algún que otro... Me he motivado. Si quitamos alguna que otra ayuda, se hace mucho más difícil, ¿eh? Pero bueno, quería ir apurado un poquito también. Más que nada para probar un poco el tema de sensibilidades y demás. Ya que el modo fácil, o como lo tengo ya ahora mismo configurado, no tiene relativamente mayor dificultad. Yendo al sobre seguro, no hubiéramos tenido problema para ganar. Pero quiero... Quiero poner a prueba el juego, poner a prueba un poco todo lo que ofrece. Vaya pasote, me ha pegado en nota. Nada, habiéndome caído ahí... No voy a tener problema tampoco recuperar una... Quinta plaza por ahí, seguro. Quinta plaza por ahí, seguro. Vale... Aquí me lo llevo... No, no me lo llevo, sí me lo llevo. Vale, vamos relativamente bien. Ya os digo, después de haberme caído, quedando quinto, me vale. En la línea de meta, cogemos a alguien, ¿no? Vale, y espargaro. Última vuelta, vale. Venga, vamos a ver si somos capaces de ponernos que sea... Un tercero, ¿no? Yo creo que incluso podríamos llegar al primero, ¿eh? Al estar en modo... En modo fácil y tal. Me ha perdido mi ñale delante. Tío, hostia, como pide perdón, qué bueno. Tío, pero quítate del medio, que puta tonto. Mira cómo le riñé luego. Primero le ha pedido perdón y en este le ha reñido. Le levanta el brazo. Me ha culeado muchísimo, a pesar de estar en fácil, ¿eh? Están todos muy pegados. Lo mismo si puedo hacer un primero, ¿eh? Va ñañar hasta primero. No quiero confiarme, tampoco quiero liarla. Ahí, 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 ahí. Que se va, se abre. Vale, es la última, es la última. Va, como pica el culo, chaval. Venga, va, 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 dale, 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 niño, dale. Vamos. Hostia, pues ya... Pues se siente muy bien, ¿eh? Se siente muy bien, pero... Pero claro, ahora mismo hay que calibrar mucho, porque se va muchísimo la moto, ¿eh? Se va muchísimo. Hay que calibrar un huevo. Vamos a ver la carrera, ¿no? Y ahora... Y ahora hay sol, tío. Y ahora hay sol. Es increíble. La carrera por fin va a empezar. Nos trasladamos a la parrilla de salida y vemos a los ingenieros haciendo las últimas comprobaciones. Vale. Edición rápida. Vale, salió a la pista. Neumáticos de seco, ¿no? Vale. La recomendada duro. Vale. Vamos al lío. Quítate, loco. Echate pa'l lado. What the fuck? ¿Por qué no se echa pa'l lado? Hostia, qué mal está ahora moviéndose, tío. Y yo, la moto va... Buah, es que... En lluvia me iba la moto mejor que ahora, tío. Me iba fatal. Hostia, qué mal me va la moto ahora, tío. Pues no sé si es que... Al estar en modo relativamente fácil... Aumenta la seguridad en cuanto para que no nos choquemos con compañeros, tío. Pero... Pero me va muy mal, ¿eh? Sí, sí. Me va limitando. Me va limitando muchísimo, tío. Me limita la propia máquina para que... Vale, nos queda un par de curvas para la recta de meta. Y yo, es que me ha pegado por detrás, hijo puta tonto. Qué coraje, tío. Cómo me ha dado por detrás, tío. Me ha dado por detrás y me ha tirado. Ahí, ya estoy así. Ya en esta carrera, por ejemplo, sí que es... Sí que es insostenible, tío. Se va mucho más, tío. En la carrera de ayer, en la de lluvia... Iba mucho mejor. Ahora me va mucho peor. Con la lluvia me iba mucho mejor. No sé si es la lección de los neumáticos... No sé decir. No sé si es la lección de los neumáticos, pero mal, ¿eh? Va mal la moto ahora, tío. No sé si es capaz de adelantar a esta gente, ¿eh? Ahora sí voy a adelantar a algunos, ¿no? No frenes, loco. Me va a tirar otra vez, tío. Ni de coña. No quedo ni... Vamos, ni en podio ni de coña. Pero que no me deja girar ni nada, tío. No me deja mover. Tío, vaya mierda, tío. El automático. No me deja abrirme ni nada, ni salirme de la pista, tío. No me mola nada, tío. El automático ese, tío. No me mola nada, tío. Vamos al 15, que además, última vuelta, ni de coña, no llegamos ni al 10. Porque va mucho peor, me está controlando mucho más, me está controlando mucho más la, mucho más la, la máquina me está controlando mucho más la moto, tío. No, no me está gustando nada. Pensé que en seco por lo menos parece que tenía como más control de la moto, ahora tengo mucho menos. Que va, que va, que va. No puedo. Es que no, es que no, es que no, es que no, es que no tengo sensación ahora mismo de control sobre la moto. Vamos, no, no entro el décimo. Ni de coña, qué mal, tío. No me ha gustado nada esta carrera. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada. La clasificación final de la carrera de MotoGP antes de la ceremonia habitual del podio. Vamos a la ceremonia. No me ha gustado nada, tío. Ha tomado mucho control. Ha tomado mucho control. Ha tomado mucho control la máquina. Todo mal. No me ha gustado nada. Vale, aquí ya elegimos el... Vamos a ver la trayectoria. Aquí ya elegimos el personaje. Temporada debut. Vale, disfrutar las carreras de la temporada de Moto3. Tu valía. Vale, irás creciendo. Define tu trayectoria. Está marcada por momentos claves que define la temporada. Estadio y reputación. Vale. Eso hay que conseguirlo. La moto de tu sueño. Delante el periodo del mercado podrás hablar de la moto. Vale. Las habilidades de tus rivales. Evolución de forma gradual en la temporada, efectivamente. Y mercado de piloto. Vale. Una temporada de toda la vida. Una trayectoria. Vale. Termina por delante de tal. Vale. Vamos a ganar premio. Entiendo. Iniciar fin de semana. Voy a pasar de todo y voy a ir directamente a la carrera. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo evoluciona. Quiero ver ahora cómo, cómo evoluciona, me refiero, cómo, cómo nos marca ahora en qué puesto vamos, en qué puesto va la persona que tenemos que, que tenemos que adelantar. Este fano está quedando en el séptimo. Vale. Vale, Q1. La Q1 me interesa cero. Q1 me interesa cero. Vamos directamente a la carrera, a ver qué tal, cuando terminamos la primera carrera, a ver si nos dan reputación o qué es lo que nos dan. Buenos días a todos, aquí Carlas Pérez, en el circuito de Chang. Estamos a unos pocos kilómetros de la ciudad de Buriram, listos para el gran premio de Tailandia. Vámonos directamente a la parrilla de salida, que esto está a punto de empezar. Venga, vamos a salir a la pista, vamos a dejarlo como esté, tío, porque al final. Vale, esto es lo del freno delantero, esto es lo que yo no entiendo. Ah, es que no puedo, no tengo más frenos, simplemente los que me dan a elegir. Vale. Vamos al lío. Vale, ahora mismo hay eso, lo que yo quería ver, los objetivos. Me encanta esta moto porque tiene la rueda súper chiquitita, tío. Me obliga a ir como a rebufo, o a la moto, tío. Me obliga la... El tipo de habilidad que tengo puesto me obliga a ir como a rebufo, no me deja salirme de rebufo, no me deja irme fuera. No me gusta, tío, sería... Lo ideal sería cambiar a una... A un tipo de configuración más manual, ¿eh? Porque me obliga, ¿veis? Me obliga a ir siempre a rebufo detrás, no me puedo salir, me cuesta mucho salirme. No me mola nada. Me vas a tirar. Vale, ahora mismo menos 10 puntos. Hay un incidente ahí. Da gusto como te tiran la moto encima, ¿eh? Le dan igual. Vale, vamos, venga. Ah, aquí hay dos vueltas de seis. Vale, vale, aquí hay más vueltas. Por eso, por eso, por eso. Es que digo, en tres vueltas no me da tiempo a cogerlo ni de coña. Vale, por ahora bien. Lo tengo cada vez más cerca. Ocho puntos de diferencia. Salte de rebufo, tío. Me voy a caer. De milagro. Vale, por ahora bastante bien. Seguimos detrás. Vale, ya de antes han salido. A ver si cogemos a gente. Ahí lo tengo ya delante. Lo tengo ya a tiro. Lo tengo justo delante, si lo veis. Acabo de pasarle. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué abajo? Ahora, ahora, vale. Ahora sí me lo marca a cero. Vale. Lo ideal sería... Salte de rebufo, tío. Lo ideal sería... Eso, os iba a decir, cogiendo más puntos de diferencia. Vale, supuestamente he hecho vuelta rápida, ¿no? Entiendo, ¿no? Por el crono que hay ahí a la izquierda, ¿no? En mi nombre, ¿no? Vale, por ahora bien. Me da que eran tres vueltas, vamos a ver si la terminamos. A ver cómo evoluciona o a ver qué puntos nos dan o cómo va el tema del carisma y cómo va el tema de la evolución del personaje. En la trayectoria. Porque no podría terminar ya, ¿no? No, tendría que retirarme. No, voy a acabarla. Voy a acabarla. No, voy a acabarla. Me gustaría que hubiera un botón, no lo sé si lo hay, no, 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 de mirar directamente hacia atrás, pero creo que no lo hay, no, vale, no hay. No hay, estoy probando con las marchas y todo, pero voy a romper la moto, tío. Es que es muy, tío, los movimientos son muy antiestéticos, muy bruscos, tío. Es verdad que la moto culea mucho, que eso sí es real, pero son como bruscos, tío. Haciendo nada, milimétricamente, moviendo milimétricamente el control, eh. Vale, me quedan dos vueltas. Ahí no entiendo por qué se salen los pianos, tío. Me obliga la máquina, me escupe la máquina. Ah, 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 ah. Vale, voy a quitar lo de la rueda porque realmente me interesa acero. Eso no hay bandera amarilla. de quien vámonos que entramos ya en breve hacemos la última vuelta y vamos a ver la evolución del personaje en la trayectoria vale, última vuelta, espero no caerme ni liarla ni nada si, es vuelta rápida, mira se me escupe para afuera otra vez, es que no lo entiendo por ahora si no la lío si no la lío no debo tener problema para acabar tranquilito perdiendo segunditos y tal porque estoy además en tiempo por los 5 primeros estoy estoy por debajo de 1,48 vale, eso listo también me quedan tres cubillas más o menos vamos ahora una pequeña chicana aquí llamémoslo chicana por decirlo de alguna forma y ya la última curva y vemos la puntuación vamos vamos hombre gana una carrera en Chang en el modo gan premio otra historia vale, interesante continuar hemos ganado vale le hemos sacado puntos ahí a este pavo nos trasladamos al parque cerrado en directo ahora que han llegado los tres que completan el podio el ganador está exultante vamos a ver me interesa más ver el tema recompensa aquí estaría vale, objetivo de equipo, perfecto y objetivos adicionales victoria encima del GP, vale y nos dan puntos vale, personalización del piloto ahora mismo es deputante tengo tres mensajes creo que tú estás en buena forma vale cerramos esto y siguiente ronda a ver qué pasaría hay que cumplir objetivos paso a paso carrera a carrera paso a paso ronda a ronda vale y ahora vale este ya lo tenemos hecho y ahora habría que ir aquí y a ver qué objetivo me ponen no me ponen objetivo así gana a furusato en carrera vale pues está bien porque porque al final tenemos que ir consiguiendo estas tres cosas para que luego imagino que el año que viene ya nos lleven a otra liga o a otro tipo de moto diferente así que bueno vamos a dejarlo por aquí yo quería simplemente mostraros ah mira mira seguro que quiere salir no aquí está el piloto ah no me deja tío no me deja hasta más adelante hasta que no terminemos no me va a dejar efectivamente pues nada gente simplemente quería mostraros qué es lo que trae el juego la verdad que el juego es pues una franquicia anual como como todos los años bastante bien bastante interesante bastante fresca muchas gracias a Phoenix PS por facilitarme el jueguecito para poder mostraroslo y bueno si habéis llegado hasta aquí por favor y no estáis suscritos suscribiros que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo nos vemos en los próximos vídeos adiós a